A través de videos difundidos en su portal y por redes sociales, académicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocidos por prestigiadas instituciones y universidades estadounidenses, manifestaron sus puntos de vista acerca de lo que México representa y el papel que tienen de los mexicanos en Estados Unidos. Le falla terriblemente reconocer que mucho de la potencia industrial y la potencia agrícola que es Estados Unidos es gracias al trabajo de los inmigrantes. Estados Unidos, pese a quien le pese, es un país de inmigrantes. Son gente que expone su vida todos los días para llegar a Estados Unidos. Eso ya desde el punto de vista evolutivo, yo soy bióloga, está llevando a la mejor gente porque es la gente que logró sobrevivir a los inmensos obstáculos que le presenta la migración. Yo creo que Trump tiene un discurso a veces contradictorio porque está hablando de parte de una nación muy grande, poderosa y cuando habla de ocupar la presidencia de Estados Unidos y seguir y pretender siendo el líder mundial de alguna forma, pues yo creo que no se puede ser líder sin seguidores si es que fuera el caso. Hay más científicos mexicanos en Estados Unidos contratados trabajando que científicos miembros del SNI en México, del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, dígame si no, los migrantes mexicanos le están aportando un gran valor al país. Y me parece que los mexicanos hemos aportado mucho a la ciencia, a las artes, incluso a la educación en Estados Unidos y entonces que esta parte no se reconozca y que se quiera pensar que nada más son elementos negativos, pues es una parte muy decepcionante y que no esperaba ver de Estados Unidos. En un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que la difusión de los videos forma parte de la iniciativa Hashtag Soy Puma y Pienso Que Trump, que tiene como objetivo generar un espacio de opinión para los universitarios. Está clarísimo para uno que es académico que el señor no tiene la menor idea de lo que es México como país y de qué son los mexicanos como personas. Si fuera amable, le diría que es un hombre con un escaso número de neuronas. Sería muy malo para el planeta, para la sociedad, que alguien con ese discurso y con ese odio esté cuatro años en el poder, en un mundo donde no hay que construir más paredes y no hay que construir puentes. No solamente ha insultado a los mexicanos, ha insultado a la comunidad también afro-norteamericana, ha insultado también al género, ha insultado a la academia y de alguna manera ha insultado a su propio país. Notimex No solamente ha insultado a los mexicanos. No solamente ha insultado a los mexicanos. No solamente ha insultado a los mexicanos. No solamente ha insultado a los mexicanos.